Buenas tardes, señores y señoras, muchas gracias por la invitación a Arthur y a Olga y a su familia y a todos los rusos de corazón. Feliz día por la victoria, aunque en Costa Rica no tenemos ejército, sí siento mucho esa victoria en mi corazón porque es algo increíble que jamás podría pensar dar mi vida por la patria, ya que sus antepasados la dieron. Es algo que para mí es muy valioso, es increíble, se puede decir así. Ahora tengo un poema de un coterráneo mío, el nombre es Jorge de Bravo, de Turrialbeño, de corazón, conocido en América Latina. Bueno, el poema dice así, se llama Nocturno sin Patria. Yo nunca quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras solo el aire, que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje y abriría la tierra para todos como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, nadie, nadie. Y todos tienen su parcela de aire. Muchas gracias.